muy buenas a todos chicos y chicas qué tal bienvenidos a otro nuevo vídeo en el canal de futbol manía como sabéis en españa tenemos una gran demanda en lo que es zapatillas de futbol sala y es por eso que la marca alemana puma ha decidido lanzar un modelo en exclusiva para el mercado español queréis saber más sobre este producto aguantar un momentito que os presento las nuevas puma y vero y como siempre empezamos hablando del diseño y encontramos que en estas dos primeras versiones están diseñadas en dos colores muy comerciales por un lado encontramos el color blanco con detalles en color azul turquesa y naranja y por otro lado la otra zapatilla en color amarillo flúor con detalles en color negro por otro lado en cuanto a los aspectos técnicos encontramos que a primera vista presenta un look muy futbol salero en el que encontramos que presenta la mayoría de características y requisitos que busca cualquier jugador de futbol sala en unas zapatillas repasando estas características técnicas encontramos que toda la zona delantera está fabricada en piel natural que nos va a ofrecer un perfecto toque de balón así como una gran adaptabilidad a toda la zona del empeine del pie por otro lado encontramos múltiples refuerzos tanto en la zona externa como en la zona interna y de la puntera de la bota también fabricadas en piel en este caso en piel de ante en piel vuelta que nos va a ofrecer una gran resistencia a la rotura en esta zona que es la que vamos a sufrir más impactos con el balón por otro lado cabe destacar que presenta un diseño bastante clásico y es por eso que encontramos una lengüeta que no está unida a la parte superior de la bota sino que está independiente y también un cuarto trasero fabricado en malla textil que nos va a ofrecer un plus de ligereza a la zapatilla en cuanto a la media suela encontramos que incorpora una capa de espuma eva que nos va a ofrecer una perfecta amortiguación en los impactos y ya por último encontramos una suela fabricada en material de goma con múltiples patrones que nos va a ofrecer una perfecta tracción en cualquier superficie y en cualquier dirección que nos movamos pues nada chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy en el que hemos repasado un poquito las tecnologías y características de este nuevo modelo puma ibero con el que se estrena puma en el mundo del fútbol sala y como siempre si os ha gustado el vídeo por favor regalarnos un like acordaros de suscribiros a nuestro canal y si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo hasta luego como digo esto un modelo en exclusiva para para nosotros